¿Cómo obtener un seguro para camiones? Eres dueno de un camión y te preguntas cómo asegurarlo. Hoy desclosaremos las coberturas esenciales para tu negocio de camiones. Empezamos con el seguro de responsabilidad civil o liability insurance, la base para protegerte contra danos o lesiones que causas a terceros. La cobertura de danos físicos, o como se llama en inglés, Physical Damage Coverage, es una parte vital de tu seguro. Esta protege tu vehículo contra los daños ocasionados por accidentes, robos y hasta desastres naturales, sueles transportar mercancía. Entonces el seguro de carga, también conocido como cargo insurance, se vuelve un elemento indispensable para proteger los bienes que estás transportando en caso de cualquier accidente. Además, el seguro de remolque, o trailer interchange insurance, te ofrece protection cuando estás transportando remolques de terceros bajo un acuerdo de intercambio. Y definitivamente no podemos olvidar el seguro de responsabilidad ambiental o environmental liability. Esto se vuelve esencial si estás en el negocio de transportar materiales que son potencialmente peligrosos. Así que, ¿por qué esperar? ¿Asegura tu vehículo hoy mismo? Con las coberturas adecuadas como seguro para no propietarios y cobertura médica para ocupantes o non-owned vehicle insurance and medical payments, puedes estar tranquilo en cada viaje, listo para la tranquilidad en la carretera. Contactanos para obtener tu cotización gratuita y personalizada. En Westin's Insurance hablamos tu idioma y aseguramos tu tranquilidad. ¡Llamanos!